¡Rrrr! ¡Sí, señor! ¡Ya juegan fiescón! Versus el cuadro de Tutti. Esta oportunidad les cuento cómo va el cuadro. Amarillo Tutti. Consolidense la oportunidad. ¡Más atrás! Queda rápido para que toque el balón. Le queda para bien ese vicio. ¡Dale! ¡No sé cómo la serie la siguió! ¡Juega para su final! ¡Que toque! 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 ¡A que sendícula llega el rubbish! ¡Union! ¡ヴィッ! Hoy,ata, otra vez! ¡Fielbo! 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 ¡Golito! ¡Fasi! ¡26 minutos! Casi, 26 de lugares de este segundo tiempo. ¡Termina! ¡Gracias!